¿Qué onda ples? ¿Cómo andamos? Buenos días, su compita Luis una vez más en otro vlog El día de hoy venimos aquí en camino al aeropuerto Aquí viene el compa Hidra Hoy hizo el paro, el viejón de traernos aquí al aeropuerto, ahorita salimos a las 9 hacia Los Ángeles Compa Gibran aquí viene también, todo dormido Y pues sí ya vieron el vlog pasado fuimos al casting de Tengo Talento pues quedamos, gracias a Dios y ahora vamos a la siguiente etapa que es en Los Ángeles vamos a ver qué show, cómo está el rollo a ver qué sucede y pues les voy a grabar topes así que estén atentos, ahorita nos vemos ¿Qué onda ples? Pues ya estamos aquí en el aeropuerto de Phoenix estamos queriendo documentar las maletas, solo llevamos la guitarra, una maleta la mitad es mía, la mitad es de mi compa Gibran el boleto ya boleto dorado y pues aquí estamos ahorita que vayamos a esperar les digo y cuando aterricemos también ahorita nos vemos ¿Qué onda empleo? Pues ya estamos aquí esperando el abordaje aquí pues llegó otro participante, no sé si se acuerdan de él ¿saben el otro vlog? ¿El viejón? ¿Cómo se llama viejón? Brian Guerrero, la orden El compa Brian Yo soy el otro participante ya casi nos vamos a Los Ángeles ¿Qué siente viejón? Sí, me siento muy bien porque aquí estamos tres tres participantes ya contándonos él y yo acá está otro muchacho Ok, muy bien ¿Y usted cómo se siente viejón? Aparte de un chingo de hambre estoy emocionado Algo bien, algo bien Aquí tenemos otro participante miren que también va Hola A ver si se acuerdan de ella salió en el vlog también ¿Cómo te sientes? Muy feliz y contenta que voy ahí ¿Estás nerviosa? Muy nerviosa Bueno, pues a ver cómo nos va por allá A ver ahorita hay que abordemos ahorita nos veamos A punto de subir al aeroplano ¿Qué onda, please? Pues vamos llegando aquí al aeropuerto de Los Ángeles Estamos esperando que nos recojan Estamos esperando que nos recojan van a venir por nosotros Pregúntenos ¿Cuántos famosos nos encontramos? Ninguno Ninguno Está muy pequeño este aeropuerto Como lo más famoso de aquí Yo creo Aquí están los otros participantes Estamos esperando que lleguen por nosotros nomás Lleva llegando por nosotros Nos vamos a subir todo Está algo bien La verga Bueno, pues aquí venimos ya en la ven La plebada Liz Copa que llorar y pues aquí nos dice mi amigo ¿Cómo se llama usted? Oscar Mi amigo Oscar que ya vamos para el estudio vamos a hacer unos ensayos ya del programa y todo eso entonces ahí lo vamos a estar grabando ahorita nos vemos plebada vamos a disfrutar el camino por las calles de Los Ángeles ¿Qué onda plebada? Pues ya llegamos a los estudios aquí nos están haciendo un examen de matemáticas para ver nuestro nivel a ver hasta dónde llegamos a la escuela ¿Cómo podemos cantar? Gracias al álgebra ¿Me mandaste lo que habité? Sí Ahí nos recibieron con un desayunito ya algo bien vamos a llegar a unas hojas y ahorita les hablamos ¿Qué onda plebada? Pues nos acaban de dar un camerino ya estamos aquí en los estudios aquí está el compa Gibran está haciendo pipí aquí está todas nuestras maletas la ropa está chiquito aquí pero pues ni modo nos dijeron que nos cambiáramos vamos a grabar las biografías de que hola mi nombre es así vengo de tal lado ahorita nos vamos a cambiar para que vean los outfits algo bien oigan aquí sí es como la tele son no son buena onda te traen así te chinga te ven como marca como si fueras una un objeto de un producto deja un producto de dinero y no te sacan plástica nomás lo necesario yo le pregunto a la muchacha que si de dónde era no me quiso decir ni de dónde era me dijo métete al camerino métete al camerino no me dejó ni comer no he asayunado pero pues para esto vivimos para que nos traten así por lo pronto a mí que me traten como quieran pero que llegue la fama entonces ahorita nos vemos plebs nos vamos a cambiar y ahorita les enseñamos aquí estamos con los viejones ¿Qué duelen? los psychos los psychos casi nadie ¿a dónde vamos viejones? ¿sabes por dónde nos llevan? vamos a ver a ver qué hacemos aquí seguimos todavía en el estudio plebada a ver qué pasa ahorita vinimos por nosotros aquí nos vamos a ir a pata compadre gibran al parecer al parecer dos y la pata así nomás 2 psychos ahí alcanza todo bien todo bien aquí atrás aquí andamos plebs a ver por dónde vamos ahí está el chofe a ver por dónde nos llevo ahorita el viejón se va a subir aquí también también es más grande que yo creo vamos a ir un ratito ahorita se me pasa por los doños nos tenemos un cuidado ¿qué tal está? no se preocupe toda la 것 es más grande ah ven a ver Me dejaste solo y abandonaste Aunque estoy mejor, no tengo tu amor Me faltan tus besos, me hace falta tu calor ¿Tienes morra ya? No, ¿ya va? Yo sí, pero pues ya no ¿Por qué te dañiste esfuerzo? Y onda, pues acabamos de salir del escenario, cantamos la canción ¿Qué hicimos como vibrante? Pues primero la cantamos acústico y luego nos dijeron que si podía sonar más gordo Pero para eso se ocupaba bajo, se ocupaba más guitarras Y yo les propuse que tenía una pista Y en la pista le quité las voces nomás y nos montamos arriba de la pista Y quedó perfecto, se ve muy bien Nos vamos a lanzar con pista entonces Creo que voy a salir con la guitarra un ratito nomás Y ya después la voy a dejar y voy a cantar Porque pues así quisieron y pues la verdad Está mejor, la neta, está mejor Aquí estamos con un camarada, miren ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos para todos, ¿cómo andamos? Otro participante también A ver qué tal nos va, a ver cómo ¿Está nervioso, viejo? No, pues sí, la neta ¿Qué canción va a cantar o qué estilo trae? Yo ya no vuelvo contigo Oh, está muy buena esa canción Y espero en un vlog pronto aquí con ellos Ahí nomás A ver si no lloramos con esa canción cuando la canta el viejón Porque es de las que lleven Porque es de las que lleven Sí, es de las que lleven Ahorita les sigo hablando please Ahí estamos Le va, pues aquí estamos en un estudio Aquí nos metieron, estamos con un productor ¿Qué estamos haciendo compa Gibran? Tratando de agarrar un beat bueno para la canción que vamos a cantar Viendo los detalles del beat, de la pista de la canción Para que quede al 100, please, algo bien ¿Qué onda please? Pues aquí nos trajeron a comer Vamos a ver qué comemos Ahí viene Luis Coronel Aquí viene el viejón ¿Está tomando fotos? A ver qué comemos Ahí le van a pedir fotos al viejón Casi nadie Se parece de lehacer atrás Sí ¿Cómo se agarra esto? Pues solo agárralo wey Ahorita a ver qué es Tengo mucha hambre la neta Ahí va el viejón Please, pues ha sido un día muy cansado Dejé de grabar porque la verdad no hemos hecho nada ¿Qué pasó compa Gibran? ¿Cuántas horas esperamos? Esperamos como unas 3 horas 4 ¿En dónde? Aquí Allí sentados ¿Y ahora qué va a pasar? Pues nos acaban de pasar a contar nuestra historia ¿Con el señor? Pasamos a una compilación de fotos Y ahora nos van a maquillar Porque nos van a grabar una biografía Te van a maquillar este grano y este La biografía que dicen Hola, soy Gibran Godoy Y vengo de Los Mochi Sinaloa Aquí están las profesionales Que nos van a maquillar Pero ocupamos que terminan de Para que nos maquillen Entonces ahorita nos vemos plebada Nos van a maquillar Ahorita les enseñamos cómo nos vemos maquillados Y les enseñamos también lo que va a pasar ahorita Vamos a pasar a grabar unas cosas Aquí está ya el set, miren Se los voy a enseñar poquito porque no les voy a enseñar mucho Ahí es donde vamos a grabar Ahí están los productores también Después van a ver todas estas sorpresas Estoy muy emocionado porque las vean Ya casi se acerca el día Hay para que Tal vez cuando suba este video Ya lo vieron y todo Entonces pues sí Estamos muy emocionados Creo que ya terminamos No sé qué es lo que sigue Pero les voy a seguir grabando Si ya no les grabo nada hoy Pues mañana entonces Ahí nos vemos ¿Dónde dejaste tu mochila? ¿Dónde dejaste tu mochila? ¿Dónde dejaste tu mochila? ¿Dónde dejaste? ¿Qué onda plebada? Pues aquí Vamos llegando al hotel Nos acaba de Venir de acá el chofer Vamos a bajar las maletas A ver aquí Las maletas La guitarra Y pues sí Ahorita vamos a ver qué onda aquí en el hotel La reservación del cuarto Y allá llegamos compa Gibran Algo bien Ahorita vamos a ver qué rollo con la reservación Este También queremos ir a agarrar algo de cenar A ver si caminamos poquito Porque ya van a ser como las 10 creo Ya es tarde Sí Y pues la verdad tenemos mucho sueño Hoy fue un día muy cansado Y muy productivo también Y pues Mañana todavía queda lo mejor Mañana se viene el día bueno Mañana se graba todo ya Vamos a ver a los coaches Nos van a juzgar y todo Entonces pues muy emocionados Ahorita les sigo grabando Ples Ples pues vamos llegando al cuarto Nuestra habitación Nos las acaban de dar Miren nomás que chulada Compa Gibran Ya se había acostado el viejón Y tenemos cosas que hacer Tenemos que ir al Por ahí Y pues La neta Está perro este cuarto Estoy muy contento La neta estoy muy agradecido Por esto que nos está pasando Es increíble Cómo han pasado las cosas Otro pedo la neta Ples Otro pedo mi le voy a enseñar la vista que tenemos aquí en el cuarto Es raro como Algo bien Una voz Algo bien Y cantar Te puede dar cuartos gratis Ahorita nos vemos Ples No sé si este vlog vaya a acabar aquí Yo creo que no Pero ahorita nos vemos No sé si esta Mi cabeza es tan grande En tu mente Ah gracias Gracias por ver ¿Dónde esta名ción? Veo 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 Y pues en Estados Unidos O sea donde sea Encontramos gente Desea pasar algo chulo Siempre nos estamos riendo Conociendo gente nueva está muy chingón esto la neta está muy perro ahorita vamos a que cenamos compagibran vamos a ver que cenamos que hace hambre aquí venimos una travesía enorme enorme pero fue en los ángeles y ya todo está resuelto pensamos venimos en camión ya está bien barato por cierto el transporte camión caminamos como media hora pero no hay pedo se logró el objetivo ya llevamos ya llevamos cena para la casa habitamos en el hotel un bañito una ensayadita ya dormir algo bien porque mañana viene lo bueno vienen los nervios vienen los escocoturos y se asegura y viene si se hace la pachanga en la noche así que tenemos que agarrar entonces ahorita que llegamos al hotel les sigo grabando y ahí terminamos el vlog ples ahorita nos vemos aquí estamos antes de entrar ples estamos nerviosos pero va a salir muy bien todo vamos a pasar ya entonces ahorita que salga les hablo para ver cómo nos va mira dónde estamos ples dónde estamos compagibran en el escenario tengo talento ya finalizamos compa cómo andamos aquí estamos comió pizza también dijo no alcanzó el viejo aquí es donde cantamos mira aquí está la estrella donde te tienes que parar ahí está ya aquí la carolina rosa en un tiktok aquí están tomando fotos aquí algo bien